Mi ala me causó alegría Pero a ella en realidad le causó rabia Recuerdos cruzaron por su mente Recuerdos que no le agradan en nada Y me preguntó que dónde estaba Que no estuve cuando me necesitaba Y que llegó en el momento justo Pa' decirme lo que me guardaba Que ya no me quiere Que ya la he perdido Que todo este tiempo sola he dormido Que ya no me quiere Que trate de olvidarla Que ni un broma intenta siquiera buscarla Que me vaya y que la eche al olvido Que porque todas las noches Mi recuerdo le ha dolido Y bailando puro pas y perroleras Que ya no me quiere Y bailando puro pas y perroleras Y bailando puro pas y perroleras Estos son los momentos Que vivimos tú y yo Tu dolor no entendés Que te hizo traicionarme Tu impulso por dejarme De mi lado alejarte Si yo lo daba todo por ti Solo por ti Y por tu felicidad ¿Dónde estarás? Amor Quisiera saber Quisiera saber Aquel fuego sigue hirviendo Mi cuerpo sigue sintiendo Tu calor Y así suena la furia 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 Explorando puro parjante Mi hermano Me cansé De seguir'te los pasos de seguir de tu ángel guardia me cansé de entregártelo todo me cansé de amar por amar me cansé de rogar de un que quiero de vivir por tu amor limosneros me cansé de morir por tu amor de sentir la excepción sin un que quiero me cansé de querer por querer a una estatua de sal a una estatua de hielo me cansé de morir por tu amor me cansé de morir por tu amor y bailando ya no pienses ya no pienses más en él no recuerdes el ayer mejor trata de olvidar porque no te fue muy bien si lo quieres si lo quieres dímelo si aún está en tu corazón a pesar que te engañó jugándote una traición por tu amor se fue mi amor y mi ilusión también se va no queda nada en mí no hay nada solo dolor de donde estés yo te deseo que seas feliz me quedo solo con una pena pensando en ti quiero decirte mil cosas mirarme en tus ojos con tus mis antojos y hacerte el amor porque eres mi fantasía sin ti no podría vivir ni un segundo ya mi corazón quiero charlar hoy contigo decirte al oído que mi amor se muere tan solo por ti porque quiero decirte que te amo con toda el alma que sin tus caricias perdona calma porque como un tonto me enamoré porque quiero decirte que ya estoy desesperado no seas orgullosa de mi lado que yo sin tus besos tu boca y tu cuerpo no sé qué hacer y échale mi furia que bárbaro quiero decirte mil cosas para que me miras de caricias si tan solo jugabas con mi corazón y quisiste ver lo que no sé pero fue una mentira tu nos pongo al ver para que me engañabas con un falso amor y me diste en penas que me hacen llorar que palabras tan dulces salían de tu voz y muy tarde comprendí la verdad para que me fingiste un cariño sincero un cariño sincero que nunca sentiste y nunca en realidad porque tu maldadiste has causado en mi la herida que duele y no puede durar pues tan solo me diste algo de tu maldad soy loco enamorado que te pienso cada día ¿por qué sin ti me moriría? amor amor para cuidar mis alegrías mi corazón palpita de emoción mi piel que me pide tus caricias Deseo con todo el corazón, que seas feliz a mi lado Que siempre estés conmigo mi amor, cariño mío Yo nunca voy a dejar de amarte, eso a mi Dios le pido Que me proteja donde yo esté, siempre en un buen camino Te quiero mucho, te adoro tanto, eres mi vida y mi adoración Son tus amores que me han flechado, enamoraste a mi corazón Son tus besitos que me han robado, la paz de mi alma y todo mi amor Cuando me abrazas y me dices cariño, todo es dulzura y todo es pasión Corazón, corazón de mi amor, de mi amor, ven y dame las dulzuras del amor Ay amor, ay amor, bésame, bésame, son tus besos que me roban la pasión Música Corazón, corazón chiquitito, linda flor de clavelito Ay, quien pudiera tenerte para darte de besito Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendido hasta tus plantas Brindándote el cariño con toda mi pasión Corazón, corazón chiquitito, linda flor de clavelito Corazón, corazón chiquitito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte de besitos Música Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Música No te vayas, te lo ruego No desplaces mi cariño No renuncies a mis besos Ni me digas que te alejas Si a tus besos yo te juro Que muero de sufrimiento Música En mi vida solo tú eres La dueña de mis amores Amor puro por ti siento Amor puro yo te entrego Si te marchas de mi vida Mi vida no vale nada Música Ay corazón, corazón No me abandones por favor Te lo sufico Ay corazón, corazón Ten compasión de este amargo sufrimiento Y hasta Sacatecas, José Luis Música 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 En mi vida solo tú eres La dueña de mis amores Regresa corazón que no comprendes Que mi alma necesita de tu amor Necesita de tus besos Necesita de tus abrazos Necesita tu cariño y tu calor Esperaré que de opinión Cambies un día Y tú regreses de nuevo aquí a mi lado Reconozco, te traté muy mal cariño Ahora comprendo que sin ti No doy ni un paso Música Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni pensar Que a pesar de todo, todo Te cautiva el corazón Música Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni dormir Que a pesar de todo, todo Nunca llegas a su fin Dime que es el amor Música Esperaré que de opinión Esperaré que de opinión Dime que es el amor Música Dime que es el amor Que no deja ni dormir Y a pesar de todo, todo Nunca llegas a su fin Dime que es el amor Dime que es el amor Dime que es el amor Música Dime que es el amor 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 Gracias.